¡Muchas gracias! Tus primeras declaraciones graduando señores ¿Cómo están? Felices Gracias a la Universidad de Antioquia, gracias a la Academia de Artes Guerrero, a nuestro profe que nos sacó adelante, maravilloso gracias. Juli, ¿cómo te sientes? Feliz, este logro es maravilloso gracias a ACA, a la Universidad de Antioquia a toda la gente que hizo posible esta profesionalización, fueron año y medio, casi dos años entre libros, entre amigos, entre compañeros y volver a recuperar ese amor y esa pasión por el estudio, ha sido increíble, estamos muy felices Un saludo para mi nueva revista digital que se llama Entre Estrellas, por favor Un saludo para todos los lectores de Entre Estrellas, por favor sigan aquí a nuestro amigo Carlos Ochoa No se pueden perder Entre Estrellas, un abrazo gigante